¿Qué proyectos se anuncian? La cantidad de proyectos es sumamente amplia y va a involucrar una cantidad muy grande de personal que va a estar directamente involucrado tanto en la ejecución como en la evaluación y en el seguimiento de la programación que tenemos entendido en un plazo no mayor de un mes y medio estará terminada. Doctor, ¿continúan entonces estas sesiones permanentes? Estas sesiones que se están efectuando semanalmente, tres días a la semana, con una dedicación a tiempo completo, deberán continuar hasta culminar con la definición del plan estratégico institucional. Cuando el plan ya esté listo en un borrador, ¿a manos de quién pasará? Habrá una comisión de redacción que la pulirá, la someterá a los organismos de gobierno institucional para su aprobación final e inmediatamente vendrá su ejecución que nos posibilitará en un mediano plazo involucrarnos en lo que es la autoevaluación institucional con miras a la acreditación de la universidad. Este es nuestra mira, nuestro objetivo y nuestra meta al más corto plazo posible. ¿Cómo está el tema del presupuesto para el efecto, doctor? La función rectoral, nuestro rector fundador ha asignado los presupuestos necesarios para cubrir todos los gastos. Al momento, nuestra gratitud al señor rector por el enorme apoyo que él ha dado para la ejecución. En realidad, nosotros nos sentimos verdaderamente complacidos del apoyo. Hemos realizado ya algunos talleres, alrededor de cinco, en el transcurso de tres semanas. Y hay una participación verdaderamente fuerte, dinámica. Están motivados, están comprometidos con el cambio. Y creo que el resultado que se presentará al CEMPLADES será un resultado de excelente calidad.